¿Qué nos quiere decir el Señor? El bastón de mi furor contra una nación impía lo despaché. Lo mandé contra el pueblo de mi cólera para que entrase a saquear y lo despojase y lo pisase como barro de la calle. Pero él no pensaba así. No eran esos sus cálculos. Su propósito era aniquilar, exterminar no pocas naciones. Él defendía con la fuerza de mi mano. Lo he hecho con mi talento porque soy inteligente. Cambié la frontera de las naciones, saqué sus tesoros, derribé como un héroe a los jefes de sus sitiales. Y así sucesivamente. Es decir, aquí el profeta está echando en cara a Asiria su mal trabajo, digamos. Porque el profeta está reflexionando y dice que fue el Señor mismo quien envía a Asiria. ¿Para qué cosa? Para que Asiria pudiese corregir en todo caso a Israel a través de una cierta presión y a través de una llegada hasta este pueblo y decirle, bueno, chachá en la cola para que puedas vivir de acuerdo a los valores y lo que Dios te está pidiendo. Pero después la palabra de Dios dice, pero Asiria no pensaba así. No eran esos sus cálculos. Su propósito era aniquilar, exterminar a no pocas naciones. Es decir, o yaheima a Asiria. A este pueblo a quien Dios lo está utilizando simplemente para que Israel pueda corregirlo. Entonces ahora el otro ya toma la delantera y como si fuese mi inteligencia, mi capacidad, lo que yo valgo, lo que yo soy. Pea hay puruba y teta. Pero olvidándose de Dios también a Asiria. Y esto es lo que el profeta Isaías lo echa en cara. Y por eso dice, lastimosamente, por esta razón a Asiria no quedarás en pie. Porque vos también pecaste. Porque vos también abusaste de ese poder o de esa gracia que yo te he dado. Queridos amigos, miremos bien en nuestra hermenéutica, en nuestra aplicación de nuestra vida que tantas veces nos sucede eso. Tantas lindas cosas que Dios nos regala, pero que nosotros también podemos abusar contra los demás. Abusar del poder. Abusar de esa riqueza y de esa gracia que el Señor nos ha dado. Pero para ayudarnos a crecer juntos como comunidad. Para corregirnos juntos. Apuntar entonces hacia lo esencial que es encontrarnos con el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.